Igualmente quiero agradecerle a la gente del canal de YouTube NED, N-E-D, que con gentileza, amabilidad, nos retransmite este tipo de programas. Hoy quiero conversar con ustedes, seguir en la línea de análisis, ya exploramos la situación que está pasando en los Estados Unidos, cómo esto va a impactar la situación que se vive en Venezuela, pero es muy importante agregar a este análisis la perspectiva del chavismo. ¿Qué espera el chavismo? ¿Cómo se ve el chavismo dentro de lo que está pasando en Estados Unidos? Y cómo, en perspectiva, el gobierno de Joe Biden se convierte prácticamente en una inesperada y sorprendente tabla de salvación para el chavismo. Estas son situaciones que tenemos que analizar porque, sin duda, la política que comienza a salir del gobierno norteamericano encabezada por Joe Biden va a tener un impacto fundamental en Venezuela. Y por eso, pues, no es casual, por ejemplo, que el 7 de diciembre, entre las primeras personas que, después de las elecciones norteamericanas, salieron inmediatamente a felicitar al triunfo de Joe Biden, no solamente los elementos de la falsa posición de Leopoldo López y de Juan Guaidó, sino el propio Nicolás Maduro. El 7 de diciembre envió un tuit muy afectuoso. Ellos tienen que unirse a esta celebración del triunfo de Biden porque ya el chavismo ha acumulado experiencia en estos 20 años. Ellos ya han. Esta es una fórmula que no es nueva. Esta es una fórmula que ellos han venido ensayando y la han venido mejorando, que comenzó en la época, en el año 99 con Hugo Chávez. Y la fórmula consiste en tomar el control del Estado venezolano, en desmontar las instituciones del Estado venezolano para acomodarlas a su medida, tener, por supuesto, a la orden una constitución que les permite justificar estos desarreglos y entrar en una en el contexto internacional, en una situación donde hay una confrontación aparente desde el punto de vista retórico. Recordamos como Hugo Chávez salía de forma beligerante a desafiar al imperio, supuestamente al imperio norteamericano, pero al mismo tiempo el gobierno de Chávez estaba haciendo acuerdos que no eran ni siquiera secretos, acuerdos en materia petrolera, estaba vendiéndole, regalándole petróleo a otros países y entendiéndose de buena manera, pues con los diferentes gobiernos que sucedieron, el caso de Bush, el caso del propio Obama, pero por supuesto, en el caso de Obama, pues hubo una identidad mucho más clara. Obama, pues al igual que Joe Biden, pues son elementos, son operadores de la socialdemocracia mundial y ellos pues tienen una percepción de la geopolítica norteamericana diferente a la que podrían tener una persona como Donald Trump. No voy a decir los republicanos porque los republicanos pues también han sido parte esta visión socialdemócrata que apunta a insertar a los Estados Unidos en un concierto mundial donde Estados Unidos no ejerza su papel como imperio, sino que se comienza a desmontar a los Estados Unidos y en esa política de tolerancia, de convivencia es que se inscribe pues esas acciones que permiten reconocer, por ejemplo, las violaciones de los derechos humanos que están ocurriendo en China, permite admitir como necesarios los atropellos que sufre el pueblo cubano, simplemente porque, bueno, Cuba, pues Obama fue a Cuba y en esa política de apertura, esas políticas de apertura y de consenso y de permisividad tienen costos muy altos para los pueblos de esos países. El caso de Cuba es un buen ejemplo y, por supuesto, el caso que nos compete hoy, la situación de Venezuela. Esta política de permisividad, de tolerancia, se oculta detrás de unos esfuerzos que siempre son aparentes, esos esfuerzos diplomáticos en tratar de meter al régimen chavista en la línea del derecho internacional, de los diferentes foros internacionales. Bueno, ya hemos visto cómo el chavismo se burla de la OEA, se burla de la ONU. Estos son escenarios que en realidad lo que han servido es para fortalecer por la vía de neutralizar las acciones que podrían efectivamente sacar al chavismo del poder. Pero lamentablemente esto pues ha sido desmontado prácticamente de los propios Estados Unidos. Entonces, en estos 20 años, el chavismo ha acumulado una experiencia muy importante entendiéndose con los factores importantes, con los operadores políticos del gobierno norteamericano. Esta situación tuvo, vamos a decir, una brevísima pausa en los cuatro años de Trump, pero que, lo hemos explicado acá también, lamentablemente, la política de Trump se vio truncada por elementos, por operadores del Estado profundo que estaban saboteando. Y vemos cómo esta política pues entra en contradicción, entra en colisión. Por una parte, Trump tratando de alentar una salida militar que nunca se llegó a concretar porque elementos del Pentágono, de la misma Casa Blanca, de su propio equipo de gobierno, estaba conspirando en contra de esa política. Y ahora pues estamos en una fase donde es desde la propia Casa Blanca, desde el propio gobierno de Biden, donde hay el mayor interés de entenderse con el chavismo. Hay una política que Biden está alentando, que es supuestamente la política de estas sanciones selectivas. Hacer una lista de algunos elementos del régimen chavista y sancionarles de manera que esto pues pueda provocar algún tipo de disidencia dentro del régimen. Mientras tanto, simultáneamente, comienzan a desarrollar procesos de negociación. ¿A dónde apunta esto? Esto quiere ir a una situación donde están buscando que la falsa oposición que lideriza Leopoldo López y Juan Guaidó con otra gente pues que también se está sumando allí ante la necesidad de seguir viviendo de la política, de seguir subsistiendo y parasitando de la política, pues ellos viven y se nutren y se alimentan. El oxígeno de ellos son justamente las elecciones. Entonces, en función de eso, es que se le está dando como un señuelo a estos operadores políticos de manera que ellos entren en una fase de entendimiento con el régimen chavista, acepten las reglas de juego una vez más y entren a participar en estas elecciones. El chavismo no puede hacer otra cosa sino celebrar esto. Por eso ellos han sido, curiosamente, a pesar de que el gobierno de Biden, de manera retórica, de manera oportunista, hacen este juego, estos malabarismos. Por una parte, el gobierno de Biden pues sale a reconocer al gobierno de Juan Guaidó al interinato y a pesar de que ellos han emitido estas señales de un reconocimiento aparente al interinato de Guaidó, el gobierno, el régimen de Nicolás Maduro no lo dudó un minuto para el 23 de enero mandarle otro mensaje más de felicitación, de solidaridad y de bienvenida al gobierno de Joe Biden. Ellos saben que hay mucha permeabilidad, hay mucha disposición dentro del Partido Demócrata a meter la mano para salvar al chavismo. Y esto se va a hacer pues en nombre del derecho internacional, en nombre de las relaciones diplomáticas, porque a la final, bajo esta administración de Biden, el único interés que tiene Estados Unidos es mantener una normalidad aparente. ¿Qué es lo que se puede esperar, perdón, en los próximos años para Venezuela? Bueno, que vamos a entrar en una etapa de interminables negociaciones políticas, diplomáticas. Mientras tanto, mientras estas negociaciones avanzan, hay una presión de la propia clientela partidista para ir a lo que les interesa. Y el chavismo lo ha usado de una manera magistral. ¿Qué es lo que le interesa a estos operadores políticos, a la gente, al G4, a los partidos que están parasitando de toda esta situación? Ellos viven de las elecciones. El chavismo lo sabe. Entonces ya este año, por ejemplo, tenemos, hay pautadas unas elecciones que son las elecciones de gobernadores, de acuerdo a la legalidad chavista. Y estas elecciones, pues, ya se ha anunciado, el gobierno sigue con su, el régimen chavista sigue con su plan de designar un nuevo consejo electoral. Están decidiendo, según les convenga, porque no va a ser de otra manera, es posible que agreguen las elecciones de concejales y de alcaldes. Ya los partidos están discutiendo la necesidad de participar en estas elecciones. Pero, ojo, no me refiero a los partidos que se entregaron en una primera ronda al chavismo en diciembre. Me refiero a los partidos del G4, Acción Democrática, Primera Justicia, Voluntad Popular. Están discutiendo la necesidad de participar en estas elecciones que va a ser el chavismo. La manera de justificar esto seguramente serán unas negociaciones. Ya los chavistas han anunciado, hay dos eventos importantes en los cuales está trabajando el chavismo y para los cuales les cuenta con la, digamos, colaboración de la falsa oposición, más que por acción, por la inacción. Y uno de ellos es justamente las elecciones, donde seguramente, pues, esta falsa oposición no va a aguantar que se lo pidan dos veces para, de alguna manera, decir que lograron algunas condiciones mínimas y participar, ellos van a tratar, pues, de que haya una elección presidencial y esto dependerá de cómo lo evalúe el chavismo. Si ellos van a una elección presidencial este año, yo creo que eso es muy poco probable porque este es un escenario que ellos van a seguir alargando. Como ya lo hemos visto y se ha demostrado a lo largo de estos 20 años, estos procesos de negociaciones que no son nuevos en Venezuela para discutir condiciones electorales mínimas siempre se traducen en alargarle la vida al chavismo. Y esta vez no va a ser la excepción. Mientras la falsa oposición está gastándose el dinero desde el interinato y entretienen a los venezolanos en estas discusiones de condiciones mínimas y de negociaciones, el chavismo sigue en el poder. Es el gobierno realmente existente y el segundo evento importante que tienen planteado para este año pues es la aprobación del Parlamento Comunal. Ya anunciaron la creación artificial de unas 200 ciudades y todo esto, el trasfondo de todo esto es seguir en el proceso de control social y que la única manera de derrocar y de enfrentar y de destruir todos estos constructos que está haciendo el chavismo no es otra sino las vías de fuerza. Lamentablemente, quien pensamos que podía ser nuestro mejor aliado que es los Estados Unidos, entra en una fase de crisis política y seguramente será con la propia energía de los mismos venezolanos que tendrá que organizarse necesariamente un proceso de rebelión civil y militar que permita derrocar al chavismo que le pase por encima destruyendo el colaboracionismo de la falsa oposición destruyendo la confusión, la ambivalencia, esa ambigüedad política que siempre justifica darle crédito al chavismo en una mesa de negociaciones. El resultado de todo este proceso, si esto sigue el curso que está planteado pues no será otro que el chavismo ha logrado pues por estos eventos infortunados que han ocurrido en los Estados Unidos el chavismo pues ha logrado detectar o establecer en la Casa Blanca a un gobierno que terminará actuando como un aliado. Desde el punto de vista retórico, veremos declaraciones que condenan al chavismo pero desde el punto de vista de la política real que es el reconocimiento material a un estado habrá pues el reconocimiento por parte del gobierno norteamericano al gobierno chavista porque si fuese de otra manera en Estados Unidos hoy se estaría hablando de cómo ejecutar necesariamente una intervención militar internacional en Venezuela para derrocar al chavismo. Esa no es la conversación que está planteada y lo que podemos esperar como resultado de la política de Joe Biden que es una copia de la política de Obama de la política exterior hacia Venezuela no es otra cosa sino más permisividad, más pasividad dejar que siga avanzando el chavismo exactamente como lo ha hecho el régimen cubano por más de cinco décadas y simplemente al final de estos cuatro años tendremos que seguir buscando las fórmulas para sacar al chavismo no por vía de elecciones sino por vías de fuerza y por situaciones de falta.